¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le puse a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolidina de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! ¡Hola! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Tenemos un invitado de lujo hoy aquí, Fernando Cochulito Montiel. Un gusto que al fin se haya podido hacer esta plática. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Danilo. Muchas gracias por invitarme, primeramente. Y pues me siento bien, relajado, tranquilo, esperando. Con ansia a saber qué va a pasar. No, sí, la verdad, yo desde que empezamos el proyecto, yo dije, el Cochulito algún día tiene que venir por acá. Porque sin duda es una persona que tiene un montón de cosas que contar. Y ahorita como que me pegó en un momento anímico muy extraño el hecho de que antes no se haya podido. O sea, una persona siempre tiene una expectativa de las cosas que vive, ¿no? Y a veces uno tiende a ponerle una vara más alta a algo que va a vivir, cuando en realidad no sabe si va a estar seguro, ¿no? Pues, espero que te interrumpa, pero depende. Si eres conformista, pues a lo mejor nada más quiere llegar donde puse la vara. Pero cuando uno quiere llegar, lograr algo más, pues siempre quieres rebasar esa vara que pusiste. Y ese es uno de mis casos. Este, sí, pero, por ejemplo, uno, no sé si alguna vez le ha tocado poner una expectativa muy alta y al no lograrla, pues se siente devastado. Pues fíjate que yo no deshizo hasta que logro el objetivo y ponerlo un poquito más arriba todavía para que el día de mañana o pasado, que alguien quiera superar ese objetivo que yo había puesto, que le cueste trabajo. O sea, estabas hablando del box específicamente. En general, porque sí soy una persona muy perseverante, me gusta mucho, yo soy una persona de muchos retos. Y, pues, en el deporte ni se diga, pero cuando se trata de la vida misma, cuando a mí me dicen que no voy a lograr algo, yo les digo, pues, ven, te invito a que se sientas para que veas cómo lo hago. Bueno, pues, cuando no pudo venir la primera vez, pues, la verdad, sí me pegó mucho. Y luego pasó lo, yo también iba a venir aquí al West. Oh, que me alcanzé a ir a cumpleaños, por cierto. Sí, sí, a ir a cumpleaños, que no va a salir pronto, ¿no? Pero bueno, este, y yo, pues, platicando con Mafa Castellano, no sé si lo ubique, es una persona que hace teatro aquí en la ciudad. Ajá, sí. Y, pues, sí, fue un instintivo diferente con él, porque sí, fue una persona muy querida y, pues, muy apreciada por muchos. Sí, la verdad es que a mí me pegó más que algún fallecimiento de mis familiares, y eso que ni lo llega a conocer, imagínese. Udo, no, entonces sí que eres apasionado tú de las personas. Sí, la verdad es que sí. No hay cuenta que sí. Y en ese sentido, pues, yo, o sea, dije, bueno, pues, el West, sé que se me quedó viendo eso, pero bueno, allá en el cielo, él puede mover las manos aquí para traerme a la gente que a él le hubiera gustado aquí. Yo creo que sí. Y, bueno, no, ni conscientemente, sino que me las ponga en el camino, simplemente. Entonces, una de las cosas que dije yo, bueno, si el West me pone alcochul, voy a poner una playera al West aquí atrás. Esto, pues, debería ponerla ya. Sí, ya, ya. O sea, no quería cantarlo, pues, pero ya está. No, no, pues ya, ya es un logro. Sí, es un logro más. ¿Dónde se conoció en el West? En la calle. En la calle nos habíamos conocido. Creo, realmente no estoy seguro en dónde fue, pero sí fue en la calle. En alguna de sus fiestas, yo creo, tal vez en una de sus presentaciones que él tuvo. Sí. Ya ves que él cantaba también en el bungalow. Sí. Y yo creo que ahí lo conocí. Se me hace que lo conocí antes a él, pero no me llevaba tan bien hasta que empezamos a trabajar de funcionarios públicos. Ahora, en la administración pasada, hicimos una buena amistad y te puedo decir que fue uno de los pocos amigos que pude hacer en la administración como funcionario, porque realmente aquí hay muchas cosas, hay muchas amistades que pueden ser sinceras y otras que no son tan sinceras. Sí. Y él es uno de los pocos, te puedo decir con la mano, los dedos de la mano, te puedo contar los amigos que pude hacer acá en el funcionario en la administración pasada. Y él es uno de los pocos amigos que pude hacer. Sí, más si hay, o sea, al hablar de gobierno, uno ya se imagina lo peor siempre. Pues, bueno, se imagina más bien, más bien se imagina muchas cosas. Pues realmente no te puedes imaginar si todo lo que viene de ahí es cierto y tampoco si es mentira. Cuando uno, cuando un político dice algo y lo cumple, se va, va, va subiendo más, más la, la, la verdadera imagen que tiene ese político. Va subiendo para, para bien. Sí, también la confianza. Todavía sube para mal, así es. Sí. Tú vas a subir para bien y para mal, entonces, pues aquí esta amistad fue, fue muy diferente. Sí, de hecho, vino Marcos Osuna cuando estaba en campaña y me hubiera gustado que él quedara para ver si, si cumplió lo que dijo, ¿no? Bueno, lo que estaba proponiendo aquí. Sí, ojalá, ojalá que sí hubiera, hubiera, le hubiera ido mejor, pero bueno, ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Ya sabemos quién ganó y ojalá pueda venir, algún, o sea, todas las personas que están ahí pueden, pueden venir sin problema. Fíjate, yo conozco un poco a Gerardo y él, este, podría, si tú le haces un ofrecimiento para que venga el programa, eh, casi te puedo asegurar que él abre su agenda para, para darse un lugar aquí. Ok. Ah, pues muy bien, Gerardo, si estás viendo esto, pues ahí estamos al cliente. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo maté, ya ni modo, tiene que caer. Y qué, qué, cómo se, o sea, en qué momento de su vida decidió meterse al, al funcionario público? Sí, fíjate que no, no tenía intenciones de, de ser funcionario público, eh, yo creo que las cosas, yo estoy, yo soy de las personas que cree en, en la, en el destino y que posiblemente puede haber sido que, que una cosa te lleva por añadidura, te da, te da otra cosa a la vida por eso mismo. Sí. Fíjate que yo, primeramente me puse a, a, pues tengo un gimnasio de box, pues de box pesas, no sé si lo conozco. Sí, el coche de Jim de Cham, y este, y está, porque está totalmente de la familia acá en, este, en Scali, y está otro de, uno de los, lo van a dejar una sobrina allá en, en la mañanita y se promoció, ¿no? Bueno, el caso que, eh, cuando yo, cuando ocurrieron las lluvias del 2018, en el, como es por, por agosto, septiembre, creo algo así, más o menos, estas fechas, este, y se inundó mucho la ciudad, entonces, eh, ahí, me dice mi esposa, o sea, oye, pues deberías de poner un, un, este, un, este, no sé si cuándo van a juntarlas, cuando juntas víveras, víveres, eh, un centro, de acopio, sí, este, deberías de hacer un centro acopio en el gimnasio, me dice, para que la gente que vaya, y pues nosotros lo donamos a la gente, por parte de, de todos ellos, y se me hizo buena idea, lo publiqué en el Face y todo, y este, y en el mismo gimnasio, puse el centro acopio, y a los diez minutos de que publiqué, empezó a, empezaron a llegar cosas, entonces, a los tres días, este, bueno, digo, ¿dónde lo llevo? y le hablé a un amigo, oye, ¿dónde llevo eso? Tengo muchas, muchas cosas, aquí mucho víveras, llévalo a casa de, 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 en ese entonces era el presidente electo de Billy Chapan, llévalo para allá, ah, bueno, pues lo subió a mi camionete, lo vio para allá, el caso que ya les dije que ya iba para ahí en camino, y que voy a dejar un, no sé, una dotación de, de víveres que había juntado, entonces, cuando ya dejo las, dejo las, este, las, las, las cosas, sale mi amigo y me dice, oye, espérate, no te vayas, me voy a tener una camioneta, es que dice, dice Billy, que si lo puedes apoyar para llevar, llevar este, las, el, el, con los víveres a las comunidades, y yo, pues sí, claro, con gusto, entonces me quedé, ese día, y ya, pues se juntaron las bolsas y todo, y vamos y las llevamos, y al otro día también me invitaron, y así, varios días fueron, este, hasta que, en una, en una de esas, en las últimas, me acuerdo que fue aquí en el 5 de mayo, en la última, este, entrega, me dice, me dice, Billy, y aquí te quedas, dices tu nombre y tu puesto, y yo, pues, repuesto, tú dile que te vas a encargar de, 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 de deporte en las comunidades, y yo, pues, ahí, ahí fue cuando me dio, ahí fue cuando me dio, el, este, el puesto, prácticamente, me lo gané, como quien dice, por eso te digo que todo fue por añadidura, porque, por yo, por hacer un bien en la sociedad, pues me llegó otro bien, también, este, por parte de otra persona, que en este caso, que fue el, el ayuntamiento, el gobierno municipal, y pues, es ahí donde empecé a, 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 a ser funcionario. Y fue así, desde un inicio, o no, o sea, porque, pues, uno no se imagina de la nada que le pongan ese papel, no, tomar el, el nombre. No, no, este, fíjate que yo tomo las cosas y, y como te digo, soy una persona que, que, que agarra todo por los cuernos y, pues, de retos, pues, nunca había sido funcionario yo, único, y, pues, me gustó, me gustó este trabajo, me gustó servir a la gente, me gustó apoyar cuando se, cuando se tenía que hacerlo, y, pues, siento yo que, que, pues, dejamos muy buena, muy, muy satisfecha a la sociedad cuando se requirió un apoyo de mi parte, y, pues, ojalá que, que sigamos impartiendo eso. Como, o sea, también, o sea, pasó una polémica muy, muy fuerte con Ana Gabriela Guevara. O sea, uno se imaginaría que alguien que se dedicó al deporte, pues, tiene la, la noción de lo que se requiere para, pues, distintos objetivos, ¿no?, de los atletas. Entonces, y, y lo que pasó con Ana Gabriela Guevara fue totalmente lo contrario, ¿no?, vivimos un atleta que, pues, cumplió muchas cosas, que fue representativa para la nación y, y ahora es muy criticada porque, pues, le quitó muchos fondos al, al deporte, ¿no? Pues, mira, se hablan muchas cosas y yo no te podría decir si es cierto o no es cierto, porque, pues, yo realmente no he estado ahí donde ella, donde la han criticado. Claro, si es cierto que ella hizo eso, pues, que lo va a juzgar la misma sociedad, ¿verdad?, pero, pero yo creo que tiene mucho que ver también el, 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 con quiénes asesores, a quién tengas detrás de ti y, este, y, pues, que le digan lo que va, lo que le va a pasar, si ya se las cosas bien o si las hace mal. Sí. Entonces, si ella los hizo, pues, es su problema, ¿verdad?, pero ojalá que no. No, pues, no más es su problema, o sea, es el problema de todo. Pues, sí, así es. Bueno, es el problema que se va a meter ahí porque él tiene que dar la cara. Sí. Entonces, pues, todos tenemos una imagen de ella muy, muy excepcional, podríamos decir. Sí. Porque la toda nos puso al borde de, 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 de la silla, ¿verdad?, cuando estábamos viendo sus competencias. Entonces, sería de muy mala, muy mala onda que, pues, que se nos quedaran con una mala imagen de ella, ¿verdad? Sí, sobre todo se vio el impacto ahora que en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar. No sé si se metió a ver el deporte. Sí, lo vi muy poco, la verdad, como mandaba también de... Sí, aparte también el horario estaba muy... Estaba muy volteado, pues, entonces, este, pues, alcanzaba a ver nada más el resumen y de algunas cosas, ¿no? De todo. Entonces, sí. No, no me enteré de muchas cosas. Pero México, pues, quedaba muy mal desempeño. Sí, sí, creo que fueron... O sea, fueron los pasados. Creo que fueron cuatro medallas nada más, ¿no? Algo sí supe. Sí. La vez pasada fueron seis. Entonces, va bajando y, pues, hay que, hay que meterle más, más, este... Pues... Invertirle, ¿no? No, sí, invertirle, pero no paciencia, sino invertirle... Yo siento que se debe invertir en el progreso, en el propio deportista, en todo lo que se le tiene que... Este... Todo lo que conlleva. Si quieres una medalla, una medalla te cuesta muchos miles de... Muchos billones de pesos. Sí. Y este... Pero te va a dar un gran nombre también. Entonces, no sé si cada quien esté dispuesto a hacer este tipo de inversión para que un atleta mexicano salga triunfante en cada Olimpiada. Y sí, hay bastante... O sea, aquí en México yo creo que hay talento por donde sea. Pero no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Sí, claro, también. Aquí en Los Mochis es un... Sí, pues... Aquí es una tierra muy fértil de deportistas y de primera clase. Entonces, yo creo que desde que hay material para llegar a hacer algo grande en el deporte a nivel nacional y mundial, lo hay. Y sobre todo aquí en Sinaloa. Y hablando de eso de los logros mundiales, o sea, hace poquito también me tocó ver que qué bueno que se aplazó esto porque no me hubiera tocado verlo antes. Que estaban hablando con Julio César Chávez y Julio César Chávez estaba diciendo que el campeonato mundial ahorita no vale para nada. Pues que ahí vean al travieso, todo tronco. Él dijo, ¿no? Es que todo tronco, pero ahí tiene cinco. Bueno, ¿también tiene cinco o cuántos tienen el travieso? Este, pues reconocidos. Reconocidos creo que no son cinco, pero él se denombra pentacampo mundial. Hay que alabar eso. Que hace poquito estuvo con él, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el travieso y yo somos amigos desde niños. Él y yo trabajamos juntos de paqueteros en la ley, si no se si sepas. Y desde ahí empezamos a forjar una amistad. Mi papá lo hizo boxeador, mi papá fue el que lo apodó travieso por su manera de ser. Y bueno, es infinidad de historias que tenemos él y yo. Entonces, de repente uno crece y pues agarra distintos caminos. Y al final de cuentas uno dice tantas tonterías en el camino que de repente no sabe ni lo que dice. Sí, pues el travieso le he contestado. Prefiero tenerlo bien y estar saludable y quedármelo metido. Exactamente. Entonces, ya se metemos a, pues la verdad, yo respeto la opinión de cada uno. Pero pues hay que ver también que uno también tiene hijos. Sí, sí. Dios quiere, la verdad, que siempre sigan por el camino del bien. Pero pues uno nunca sabe. La verdad, este, travieso ya se disculpó con Julio. Hizo, hizo, hizo bien en disculparse con él. Más, no sé si Julio lo había perdonado de corazón. Pero bueno, el caso es que uno pues es humano y se equivoca, ¿verdad? O sea, hay que reconocer que, que pues la regola y travieso. Y en ese sentido, o sea, el comentario Julio César Chávez, ¿qué opina acerca de eso? Del campeonato mundial, del valor que tiene. Pues mira, este, ha cambiado mucho el boxeo a nivel mundial. Por ejemplo, yo cuando, cuando fui campeón mundial, yo, yo peleé con alrededor de, de 10 retadores oficiales mandatorios. O sea, que me mandaba la organización de la que fui campeón. A defender el título con esa persona, con ese boxeo, porque ya tiene tiempo. O sea, aquí se hace una clasificación del 1 al 10. Bueno, antes era el 1 al 10, ahora es el 1 al 15. Pero tenía que pelear con puro clasificado mundial. Que uno podía pelear con cuando el diablo que vive allá en el ejido fulano. Y este, y ya. Porque le están aposando más dinero, ya tiene dinero y pues ya, ya se va a hacer la pelea. No, antes era de que por obligación tienes que pelear con el. Oye, ¿sabes qué? Si te llegaba, necesitas que quiera pelear contigo este, el Canelo. Ah, pues entonces dile que se espera para la siguiente pelea, porque la que tenga es mandatoria. Entonces, antes era así. Y ahora, pues ahora no es tanto, ahora es más el atractivo monetario. El que llama más la atención y que mueve los títulos. Entonces, ahora, por ejemplo, este, pues un claro ejemplo te voy a dar. Si Canelo Álvarez no fuera campeón del mundo, él iba a generar el mismo ingreso o quizá más. Sí. Entonces, él ya no necesita de los títulos, pues. Entonces, ahora cualquiera puede pelear por un campeonato mundial. Y te digo cualquiera, porque ahora sí es cierto que Canelo Unifico y todo, pero ¿a quién le ganó a otros campeones, verdad? Y esos campeones, ¿a quién le habían ganado? Realmente no sabemos la calidad que tenían los otros campeones, entonces. Sí, mucha crítica que le hacen es que le ponían a gente, pues, no tan apta para ponérselo, o sea, para pelearle bien. Bueno, aquí más bien es más el interés monetario, como te digo, pues. Pero bueno, se ha cambiado mucho el poseo, tanto para mal como para bien. ¿Y cómo lo vio en la última pelea? ¿La vio? ¿Aquí en Canelo? En Canelo. Sí, sí lo vi. Pues a lo mejor yo tengo una opinión, una opinión muy diferente a la que vieron los demás. Por ejemplo, ¿la viste tú? No, no, no me tocó. ¿La viste o qué? ¿Y quién comenzar se ha escuchado? Pues que ahora sí estuvo más reñida la pelea. Hubo mucha polémica por lo que pasó en la red de prensa, que insultó a su mamá y que, ¿sabes qué? O sea, se hizo mucho, mucho barullo en ese sentido. Y también que él le había prometido a su hija haber ganado y que fue al panteón y así. Pero en realidad no. Solo vi que el mundo celebró, pues. Que el mundo celebró que ahora sí al Canelo le pusieron a alguien de la talla y que, pues, ganó. Pues sí, este, yo vi una pelea que... Que a Canelo se le complicó y nos queda muy claro, al menos a nosotros que estamos en este deporte, que se le indigestan los rivales que bucean mucho, que se mueven mucho arriba del ring, que son habilidosos para quitarse golpes y para golpearlo. Pero, este, lo que sí no me queda muy claro es por qué a la hora de pelear contra el Canelo los golpes no tienen tan fuertes, pues. O sea, hay muchas interrogantes, pues, sobre la pelea de Canelo. Sobre la carrera, más bien, de él. No son solamente las peleas. Pero de que ha mejorado el Canelo, ha mejorado mucho, pues. Sí, el comentario, el que hace los comentarios en el Vox a nivel nacional, tiene un... Bueno, uno de ellos tiene un programa, pues, que también es comentarista de deportes. Tiene un programa y, pues, están platicando entre ellos y él decía, oye, al Canelo yo nunca le vi el potencial que le vi al hijo de Julio César Chávez. Sin embargo, ahorita, pues, ya vimos cómo cambiaron los papeles y el Canelo es el Canelo y ha sabido ponerse a la altura. Sí, sí, claro. Este, mire, es un tema muy largo el que te podíamos platicar de la carrera de Canelo. Sí. Este, que nos iba a faltar tiempo para darte a conocer, bueno, lo que yo pienso, ¿no? De la carrera de él, pero es una carrera muy buena. Es la mejor carrera, la carrera mejor llevada por mucho tiempo para un boxeador. Tanto, eh, tanto boxísticamente como, como económicamente hablando. Entonces, es una carrera. No, aquí hay carga económica. Sí, eso también. Va a ser, va a ser, Canelo, sí va a dejar, va a dejar nombre aquí en el boxeo mexicano y mundial, pero lo que sí me cae claro es que muchos lo quieren hacer, o quieren hacer esa polémica de que va a ser el mejor mexicano por encima de Julio César Chávez y yo sí, la verdad, lo veo muy difícil para que. ¿Por qué? No, no, no es difícil para superarlo. Sí, porque es diferente, pues, la manera de, para empezar, este, el ángel que tiene Julio César Chávez, el ángel que tiene el carisma, es un carisma natural. Este, él enfrentó, pues, bueno, para empezar, llegó 89 y 0, entonces, o sea, 89 peleadas, ganadas, cero perdidas. Entonces el Canelo En su pelea número menos de 40 Ya había perdido Entonces para empezar por ese lado Ya va de ganar Julio Y pues obviamente En lo económico pues ni hablar En eso si el Canelo se lo lleva de calle Pero si la calidad de oponentes Que Enfrentó Julio Chávez Es muchísimo de mejor calidad que los que ha enfrentado Canelo Y también yo creo que en el boxeo se puede ver Es como, no sé si vea el fútbol A mi me tocó enamorarme del fútbol Viendo a Ronaldinho en el Barcelona O sea yo creo que es un buen ejemplo Del ver que aunque tú no sepas nada del deporte Algo destaca Igual lo mismo pasó con Michael Jordan Mucha gente ni sabía que era el básquetbol Y veía a Michael Jordan Ni sabía que había algo distinto a lo que lo demás era Son deportistas Que hacen la diferencia en un deporte Puedes ver tú como tú dices Básquetbol pero tú dices ¿Quién está? No, LeBron James Sí Ah no, fue mejor Jordan Para muchos fue mejor Jordan Para otros pocos es mejor LeBron James O Kobe también O Kobe Bryant sí también Pero pues la verdad En el básquetbol Pues para mí ha sido mejor este Michael Jordan En el boxeo mexicano Para mí es Julio Chávez En el fútbol mundial Yo creo que pudiéramos decir que Tanto Pelé como Maradona Pudieron haber sido representantes De fútbol Y así es Te puedo dar un ejemplo De cada De cada rama deportiva Y pues hay un Hay un mejor apete Pero también viene el hecho De que esas personas Fueron precursoras en el deporte O sea no precursoras En el sentido de pionero Sino precursoras De que ellos fueron los primeros En destacar de cierto modo Y ahora se les ve a ellos Con ese Con ese vínculo afectivo De que ellos fueron los primeros Y fueron más grandes Y exponenciaban el deporte Que a lo mejor Y si los pones en una competencia Más actual Pues no No sabríamos cómo responder Lo que pasa es que siempre Siempre va a haber comparaciones Toda la vida Este Y así sea el año Dos mil noventa También van a decir Este No pero Ahorita está fulano y tal Pero antes había uno Que se llamaba Jordan o Chávez O Maradona No sé Sí Que siempre van a hacer Estas comparaciones Y pues eso nunca se va a terminar ¿A ti con quién te comparaban O no te comparaban con él? No Me comparaba mucho Con Superman No no Pues obviamente Si decía que Por ejemplo Mi peso O del peso chico Que estaba Este Pues me podrían haber comparado Con Ricardo López Que fue campeón Del invicto Peso paja Yo no era de su división Pero si tenía Si éramos de los pesos chicos Pues Este Con otros boxeadores También que eran De mi peso Más bien Me comparaban Con el mismo boxeo De Nacional Pero que fueron Campeones mundiales Ahí me consideraban En un momento El mejor El mejor campeón mundial Mexicano que había En ese momento Este Y pues así O sea Más que nada Conmigo no había Comparaciones Más bien Me 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 ponían Este Como un estandarte Pues quién es el mejor Ahora ahorita O en el momento En el momento Exactamente Porque por ejemplo Ahora con Canelo Es diferente Porque Canelo Ah no Pues es que en ese peso No le gana nadie Canelo Pues sí es cierto Pero antes Había un Sí Un otro Un otro boxeador Que le hubiera ganado A Canelo Por decir ¿Quién? No porque Churri León O no Pues que Tommy Harris O este Roberto Gran En fin Hay muchas Muchas comparaciones Que te podría decir De nombres Que a lo mejor No los conoces Pero sí son peleadores Muy grandes Pues muy fuerte En todos los aspectos Y ahorita que menciono Los pesos ¿Cómo es eso? Porque yo tengo la duda Esta de que Está la hipertrofia Contra la resistencia O sea ¿De qué prefieres Igual el fútbol? O sea Si quieres crecer Si quieres tener más resistencia No necesariamente Tienes que verte musculoso Pero a la hora De ver boxeadores Pues uno Que no está dentro Del nicho Pues se imagina Alguien que se ve Súper rayadísimo Como el más fuerte ¿No? Pues sí Pero aquí Aquí me queda muy claro Que no siempre Va a ganar el más fuerte Aquí va a ganar El que tenga Más habilidad mental Pues aquí La El que tenga Una gran mentalidad Y un buen corazón Ese siempre va a tener Mucha Mucha Posibilidad De triunfo Obviamente También existen Los que son Los que son Menos buenos Por no decir malo ¿Verdad? Pero tienen mucha determinación Que no Que no respetan a nadie Sea quien sea el nombre Y eso también Siempre van a tener La posibilidad De ganarle a cualquiera Pero aquí Pero aquí Más que la fuerza Es la destreza Que puedas Que puedas Manejar arriba Y cuál es Ese nivel Esa destreza O esa estrategia Dentro del ring No, por ejemplo Que Que sepas tú Cómo boxearle A un boxeador A un A un fajador Por decir Fajadores O sea Para que sepas Los fajadores Son los que Son los que van Siempre buscando La pelea adentro Ellos no andan Sobre la punta De los pies Ellos siempre Van para adelante Golpeando por donde sea Tirando golos Por todos lados Sin importar Lo que vayan a recibir Entonces ahí Tú tienes que usar El cerebro Tienes que usar Una mentalidad Mentalidad triunfadora Siempre Pero sobre todo De una buena estrategia ¿Qué es una buena estrategia? No estar sobre las cuerdas Con ese boxeador Porque en las cuerdas Es más peligroso Siempre Andar Sobre la punta De los pies Y tirando Los golpes rectos O los uppers Haciendo fin O sea Usar mucho El cerebro Para poder Descifrarlo Y que él Se pueda entregar En dado caso Que tenga un knockout O de ganar Una pelea Muy clara Sin correr Obviamente evitar Evitando que te golpee Y golpeándolo tú Es como una Como estar jugando ajedrez Dentro de ahí Hay un movimiento Por movimiento Es un juego de ajedrez Es un juego de ajedrez Pero O sea Técnicamente Por ejemplo Yo entiendo esto De que hay un concepto De dominar el ring ¿A qué se refiere eso? ¿En qué momento Se intercambian los papeles? ¿En qué momento Uno mueve Y el otro defiende? O sea No me queda muy claro eso Aquí es muy importante Se me parece que tú Quieres ser mani ¿Verdad? Quieres simplemente Es muy importante Es muy importante que siempre Tengas tú Siempre tengas Seas tú el primero De manejar la pelea Tener la prioridad Siempre De manejar el ring ¿De qué manera? Haciendo Haciendo ver Que tú traes Una estrategia mejor ¿Cómo? ¿De qué manera? Si tú esperas A que el otro Te dé su mejor golpe Ahí tú ya estás Cediendo la iniciativa Es como en el base Que aventa el balón Exactamente Así es Entonces ¿Qué tienes que hacer? Pues Que tú seas el primero En implementar tu estilo E imponerlo en el ring En la pelea ¿Y cómo es que dominas el ring? Pues manejando bien Las piernas Hay que saber bien Tenerse este sentido Cuando viene Un determinado golpe Cuando estás cerca De las cuerdas Cuando estás cerca De la esquina ¿Qué golpe te va a tirar? Porque todo eso Lo practicas En el entrenamiento Y eso mismo Te lo da el oxígeno La oxigenación Que traiga La preparación Obviamente De eso de correr Y entrenar duro Pues te abre Muchas opciones También en la mente Porque la mente Está oxigenada Está sana Igual aquí En el ejercicio Yo platico mejor Con la gente Exactamente Así es Entonces ¿Y qué pasa Cuando andas No sé Andas drogado O que andas cansado O que andas No funcionas Exactamente Que andas crudo Como decimos También Es muy diferente El panorama Que se te amplía Cuando estás sano Y que estás oxigenado Sí Y sientes que está como O sea Cuando entras al ring ¿Qué se siente específicamente? Siente como Si estuviera el tiempo La verdad No sientes nada No sientes las piernas La camana Estás lleno de miedo Pero eso también Se tiene que controlar Tienes a muchos Le da pánico Pánico escénico Porque puedes Que sea un buen boxeador En el gimnasio Que tú digas No, este güey Va a ganar la pelea No, este güey Va a ser campeón del mundo ¿Por qué? Por tu sagacidad Por tu habilidad En el gimnasio Pero Pero ya arriba del ring Es otra cosa Cuando ves a tanta gente Cuando ves a un oponente Diferente Al que tú Entrenaste Y pues Muchas veces Eso se lo come Se lo come Al mismo boxeador Y se cierra Se cega Se cega por todos lados Y ya no Y ya no puede Ejecutar el plan que traía Y ahí O sea En los intermedios Es cuando te dicen Oye Te pasó esto Sí, pero por más que te digas Cuando tú estás cegado Porque te comió el pánico escénico Por más que te digan las cosas Tú no las captas No las puedes hacer ¿Por qué? Porque No sé si has soñado Que es una pesadilla o algo Y no puedes correr No puedes moverlo Sí Exactamente Eso mismo te pasa O algo muy parecido Que te engarrotas Más bien Y también te pasa con el coraje O sea Te cega en cierto modo Pues fíjate Cuando uno está Cuando uno está Este Concentrado en la pelea El coraje Lo implementas O lo sacas de otra manera ¿Cómo? Te útero Digo Pues ser Con otras palabras Te lo voy a una chinga Este cajón Para que se le quite Entonces De esa manera Tú manejas Ese coraje Que traes Pues sí Y de una manera Que cuando lo golpeas O que le haces una fin Te golpeas por otro lado Ahí sacas el coraje Y con eso Le dejas bien claro Quién es el que Realmente manda Arriba Y a la hora De monitorear O sea Acaba el round Llegas Y que Que sucede ahí En ese intermedio Cuando estás todo Cuando ya terminan la pelea No Cuando estás Entre los rounds Pues Pero ¿A qué te refieres? O sea Te sientan Y te empiezan a hablar Te arreglan Te empiezan O sea En ese momento Que se siente estar Activo Pero estar descansado Y tratando de ver Pues no descansas No descansas realmente O sea Te recuperas Y te recuperas De tanto De tanto Ajetreo De tanto Desgaste Que estás teniendo En la pelea Pero ahí realmente O sea Todo el mundo se cansa Todos Todos los mundos Van a cansar Por más condición Que traigan La diferencia Es que La manera De recuperarte Eso es lo que hace La diferencia Del atleta O sea Tú llegas descansado A la esquina Y ahí te recuperas Porque te relajas Un poquito O no te relajas Pero sí Pero no te enfocas en nada O sea Llegas Escuchas todo Lo que estás diciendo En ese público Y en qué estás Enfocándote en ese momento Estás escuchando A tu esquina En este caso Pues toda la vida Fue mi familia Fue mi papá Mis hermanos Yo escuchaba Lo que me decían ellos Me decían Vas muy bien Haz esto Sigue haciendo esto Sigue haciendo otro O sea Y eso me relajaba mucho Y me abría más Más espacio En mi mente Para hacer cosas Pero cuando me dicen Hay que apretar Cuando me dicen Hay que apretar Es que la pareja Es la pelea Es la pareja O vamos perdiendo Entonces En ese momento Uno Pues Le entra la presión De que vas perdiendo Pero a la vez Tienes que mantener La calma Pues O sea Son muchos No tienes idea De tantos sentimientos Mucha emoción Hay emoción Hay Te puedes Te puedes Hasta Bloquear Tú mismo Entonces Tienes que controlar Un éxtasis Así O sea Es un control De sentimientos Que no tienes Es decir Todo lo que Lo que desgasta El boxeador Y que Ah Ganar el primero No está Qué fácil No sabes Todo lo que Trae adentro Uno Cuando 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 vas a Cuando ya ganas Pues Hombre Se relajas Y sueltas Todo Cuando ganas De que te dan La batalla O cuando ganas De noquear No De cualquier manera Cuando se acaba La pelea Es más Cuando se acaba Hayas ganado Hayas perdido Ahí sueltas Todo el cuerpo Y dices Bueno Ya pasó Y si te frustras Más Hubiera hecho eso No Es que eso Eso se prepara Desde antes O sea Uno tiene que ir A la pelea Y dejar todo ahí Para que el día de mañana No esté diciendo Uh Te hubieras hecho esto ¿Por qué? Porque Pero al principio Te puede pasar Ah no Si claro Conforme vas aprendiendo En tus peleas Ahora si que uno Uno no es Carminente el cabeza ajeno O sea Fregadazo Es cuando entiendes Y ahorita que mencionas Lo de la Lo de la estrategia A mi me tocó Cuando Cuando vimos El boxeo Fue una etapa De la prepa Que hacía mucha crítica Al boxeo De Floyd Mayweather Que también es una Una persona muy mediática Igual que Que hoy te comentábamos Del Canelo Que era por mucho interés Y así Y sí O sea Yo me acuerdo Que veía las peleas De Mayweather A veces cuando peleaba Contra Contra Marquez ¿Qué fue quien peleó? O contra Pacquiao Contra Pacquiao Contra Pacquiao Y me tocó ver otras No me acuerdo Contra quién La verdad Y sí O sea Yo no me sentía Entretenido Con el deporte Sí porque tú Querías guerra Querías malcaídas Querías cortadas Querías golpes De mucho Poder Y ahí fue más que nada Mucho cerebral Pues fue una pelea Muy cerebral Inclusive yo lo comenté Me dice Ay que vale Como es la pelea Pues digo Si se acoplan Su estilo Va a ser una tremenda pelea Pero si no se acoplan La pelea puede ser muy enfadosa ¿Por qué? Porque uno quiere Uno quiere golpear El otro quiere que no lo golpeen Pero tampoco golpea Como debe Como espera el público Más bien Porque en un momento De la carrera De Floyd Mayweather Él fue Un boxeador Siempre fue defensivo Pero antes era más ofensivo O sea Arriesgaba más No le importaba Lo que le dieran a él Mientras él estuviera golpeando Y arriesgaba más Y qué pasa con eso Cuando arriesgaba más Pues da más espectáculo O desnoquear más De hecho Antes él Antes noqueaba más Después ya no Ya noqueaba tan seguido Bueno Realmente No tuvo mucho knockout Pero desde que cambió Su estilo Ya fue un peleador Más aburrido Para mucha gente Sí Él lo comenta En una plática Que dice Si quieren ver espectáculo Vayan al circo Si quieren ver sangre Vayan al quirófano Así es La gente que sabe de box Va a ver mis batallas Bueno mis peleas Porque pues yo boxeo O sea Pues sí A muchos No nos enfada El estilo de él Porque aprendemos Muchas cosas de él Pero a los que sabe ¿A él te gustaba? Bueno ¿Te gustaba verlo? Sí Bueno me gustaba Sí Así es Pero Pero este Porque aprendía Muchas cosas de él El caminar arriba del ring Cómo manejaba las peleas Este Cómo Hacía fallar A sus rivales Qué provocaba Y él iba Iba Tendiendo su estrategia Para en un momento dado Ejecutar el plan El plan Sí Creo que los frustraba Al principio Exactamente Esa era la estrategia Él fue un boxeor Que sabía mucho Sabía mucho de vos Y este No es la misma Que Que sepas De sepas Cómo boxear A que sepas De boxeo Porque él Provocaba muchas veces Que le tiraran un golpe Para él Contragolpearlo Pues y ejecutar Su Pues su plan de pelea Y le salía muy bien Y eso cómo se hace O sea El Dar Dar La opción A que te peguen Hay que provocar Hay muchas maneras O sea Tú puedes bajar una mano Para que diga el boxeor Este El otro boxeor Ah le voy a tirar ahí Porque ahí Este Está libre Está cuidado Y lo hacía Que le tiraran ese golpe Pero él lo provocaba ¿Por qué? Porque se quitaba Y contragolpeaba rápido Y este Y es ahí cuando definía Muchas veces La pelea Lo que nunca se pudo Nunca pudieron Captarle que Floyd Estaba Estaba haciendo Estaba provocando Ese golpe Que le tiraran Para él poder Accionar Entonces Él sabía mucho De boxeo Entonces nosotros Como espectadores Vemos de una manera Equivocada el boxeo Lo que pasa es que Una cosa es el espectador Y otra cosa es el aficionado Y otra cosa es el El que es El que realmente Si es muy Apasionado De boxeo Porque un simple aficionado O aficionado De hueso colorado Son los que siempre Van a estar ahí En las funciones Son los que Primero que compran Los boletos Y un O un O un apasionado De boxeo Es que dice Ah no Yo voy a ir No voy a ir Cueste lo que cueste El boleto Y voy a este Voy a pagar Pero eso ya no son Los aficionados Reales Pero eso es un simple Espectador Que quiere haber hecho A una Porque si tú A ti ¿Qué de pronto te gusta? El fútbol Bueno ¿A qué equipo Lo va a hacer? No sé O sea El Liga El Barcelona Pero ahorita ya Bueno si viene el Barcelona Cuando digan ¿Sabes que Va a venir el Barcelona A jugar Aquí a Culiacán? ¿Cuándo vas a comprar Boletos? Pues en cuanto pueda El primer día Es el aficionado Que realmente le gusta Y otros no Que ¿Sabes qué? Pues ahí va a haber fútbol En Barcelona Aquí a Culiacán Tal día Que vamos Lo dieron el boleto ¿Qué le hacen? Lo compramos Lo que va a ver Entonces Ese es otro tipo De aficionados Hay unos que son apasionados Y estos son Aficionados Muy corrientes Sí Que ahorita Está muy criticado El fútbol Por lo mismo Pues porque Bueno no el fútbol Sino la afición Del fútbol Por todo lo de los gritos Que han hecho Por tantos años Que ahorita la FIFA Hasta los quiso Penalizar A la selección Está cambiando mucho El deporte En muchas ramas En el fútbol En el box En el básquetbol Entonces pues Ya le quitan Algo Algo extra Porque siempre ha traído El futbolista Pues de repente Ya ves que había Porras que Bueno me tocó ver Que desde que empieza El partido Están Suena y suena Los tambores O gripe y gripe Entonces al rato Y al rato Lo van a quitar Eso también Entonces le van a quitar El sabor A la afición Pues también Entonces Pues es como La gente se divierte También va a hacer fútbol Nada más a verlos Si no va a divertirse Igual aquí al vejo O sea mucha gente dice Ah yo no voy a agarrar Los cañeros Yo voy a agarrar Porquilla Digo Que vamos a ver Los cañeros No vamos a ver Ganar ya No Sí Está todo complicado Este Y ahorita Que estábamos hablando De esto Del retiro ¿Usted cuantos? ¿Dienes seis? ¿Cinco años? Cinco años retirados Cinco años retirados ¿Y qué fue lo que tomó La decisión? O sea que ¿Qué hizo tomar La decisión del retiro? No lo practiqué Es el mismo día Yo tomé la decisión De volver a boxear Porque Perdí esa pesadez Me dieron golpes Que antes No me daban Me lo quitaban muy fácil Y ya no me los Ya no me los quité Y luego también Ya no me recuperé Del pesaje Hice un esfuerzo Muy grande Para hacer el peso Un día antes Y el día de la pelea Todavía no estaba recuperado Todavía estaba atalantado Me pasó algo Pues en el cuerpo Me deshidraté más A lo mejor Me fueron muchos minerales Que no pude recuperar Y ya no estaba al 100% Entonces Dije pues todavía No llego ni a la mitad De año que quiero vivir Entonces Tengo mis hijos también Están chicos Quiero que me ven Bueno A mí yo Ver lo que hacer bien Y dije no El deporte Ya en el boxeo Estuve poco más De 20 años De boxeador Tuve la mitad De mi carrera Como campeón del mundo Pues qué más Le puedo pedir la vida Una pelea más Una pelea menos No me va a hacer Un distingo De lo que ya he logrado Entonces Pues es muy difícil Tomar la decisión De retirarse Pero pues al final De cuentas Uno sabe escuchar A su cuerpo Y sabe decidir Cuando decirle Que ya parle O sigue ¿Y qué pasó después de ello? O sea ¿Cómo fue la primera Parte de la vida Después del retiro? No pues es que El boxeo Siempre lo hace Traer como una No sé si Convocación Sí pues Es algo que Pues yo lo siento Como si fuera algo De una parte De mi cuerpo Como si fuera Un órgano Y este Y muchos dicen No es como una droga Pues yo realmente No pruebo la droga No te puedo decir Si es cierto O no es cierto Espero probarla Sí es mi única droga El fútbol Ah bueno Si es una droga Si el deporte Es una droga Yo soy adictísimo Al deporte Yo soy drogadicta Entonces Pero este Pero no Yo Yo respeté mucho La decisión Que me decía Mi cuerpo Hay que escucharlo Y Y te voy a meter También en los platillos Con mi familia Y porque Sí mejor Este retirado Y tú dices O sea Seguías entrenando Igual De ningún modo No de ningún modo Porque Es un entrenamiento De pues De una tenta De alto rendimiento Pues ahorita Me sigo manteniendo Nada más Mantengo mi Mi cuerpo sano Y este Y pues Obviamente nunca Yo creo que No voy a dejar De hacer ejercicio Jamás Igual con las peleas De exhibición También O sea ¿Cómo es retomar eso Para una pelea De exhibición O sigue siendo Cuando hice la pelea De exhibición El año pasado ¿Qué pelo le puso En la net? O sea La vi yo Sentí que Sí Sentí que iba a pelear Otra vez En lo previo Pues sentí que iba a pelear Y me sentía igual Y le dije Es que tú no sientes Como que Tú vas a pelear Sí Igualito Entonces Es una experiencia Que como que La vuelves a vivir Pues vuelves a vivir Cuando Residí vas a pelear Y pues es algo muy padre Pues que de repente Fue sin público ¿No? Sí Fue muy poco público Por la pandemia Pero ya estaba programada Ya hace mucho Entonces pues la llevamos a cabo Y pues salió bien Gracias a Dios ¿Y cuándo conocí a Cristian? A Cristian pues lo conocía Pues en ese mismo Mediano de boxeadores Entonces Una vez Lo conocí En Las Vegas En persona Y ya muy bien Siempre se portó Con mucho respeto Hacia mí Y este Ahí nos Dirigimos la palabra Y este Bien Bien camarada Siempre se portó Con mucho respeto Una persona muy Educada Y este Y Pues Pues Yo creo que Tiene mucho parecido A mi forma de ser También Me gusta mucho Decir Y Dar a la gente Lo que ellos quieran Escuchar Decir lo que ellos quieran Escuchar Me gusta mucho Motivar a la gente Él también es un motivador Y pues Hicimos buena Buena Este Química Cuando hicimos La exhibición Al hecho de que sea Tu camarada Ya Como que la pelea Se siente diferente ¿No? ¿Cómo es vivir eso? No te creas Porque Uno como boxeador Este Por ejemplo En el gimnasio Aunque estés parriando Que es un entrenamiento En los entrenamientos Siempre Se da al máximo Bueno se trata De al máximo Sí Sí Pero sin abusar Pues tampoco Obviamente tienes que Al menos nosotros En el gimnasio Siempre provocamos El cansancio Y ya se entrenamos Lo más duro Pues para poder Este Aspirar A A ser más grande La caja toráxica Para Expanderme al pulmón Pero Cuando estás Esparriando O sea Boxeador Con tu Compañero Aunque sea tu hermano O sea Yo creo O sea Con mis hermanos Y pues Como me daban Yo les daba Pues Si te estaban Tranquilo Pues tranquilo Pues te metes un golpe Bueno Y te calientes Y también Que quiero Bueno Es que todos Tenemos un amigo Que decimos Wey Un día hay que Tarnos un tiro Tú y yo Y se va a sentir bien Padre Yo creo que Pues Quién sabe Pero Ahí Ya Ya un tiro Callejero Diferente Porque Ahí ya Nadie Se va a meter Ey Estuvia Se acabó La pelea Pues no Y aquí Si en el gimnasio Te tiran fuerte Das fuerte O sea Te tiran tranquilo Y tú Tranquilo Entonces Es como Como se maneja El entrenamiento Y siempre Las peleas de exhibición Son tres rounds No Con ser cuatro También Cuando peleó Roy Jones Jr. Con Mike Tyson Ahora lo que hicieron En la exhibición Fue ocho rounds Ah Que fuiste a ver No Sí Y fueron Fueron varias Este Depende De los acuerdos Que tengas Pues también Entonces Este Pero no depende Tanto del nivel físico Entonces Obviamente que tienes Que entrenar Porque si no Primero ya andas Tirando las tripas Sí Pero si De hecho Pero tú crees Que hubieras Aguantado más rounds Si se hubiera pactado Al menos en esa pelea Que dices Que tuviste contra Cristian Este En ese momento Yo creo que No estaba Volteando a ver el campanero Porque Estaba muy cansado Fue en la ciudad de México Bueno Fue en el estado de México Que está muy alto Y este Y me cansa Mucho Pues uno Cuando va para allá ¿De dos mil quinientos? Ahí son dos mil seiscientos Creo Y este Y pues hay mucha diferencia Pues aquí Aquí Y es de donde ¿De dónde iba? Es de Torreón Torreón Que también Prácticamente igual Sí Entonces este Pues Y aún así Sí Pero es que también Como mi boxeo Muchos plazamientos Sobre Sobre piernas Se me cansa Muy rápido Pues entonces Sí Y si caen las piernas Y cómo Cómo pactan las peleas Para que esté nivelado Lo que estamos diciendo Ahorita Del nivel del mar Por ejemplo Que las condiciones Estén parecidas Para No, no Ahí ya es lo de menos Este Cuando Hace su paso Una pelea Fluye entonces Sí Obviamente que influye Pero tú ya tienes que hacer Tus adaptaciones O adecuaciones Para Para Tener una mejor Condición física Por ejemplo Cuando vas a pelear Si hubiera peleado Yo nunca peleé No soy de México Pero si hubiera tenido Una pelea Ya Me hubiera ido a entrenar No sé Me perdía Un mes y medio antes Pues De la pelea Este Cuando peleaban Cuando peleaban En Las Vegas Pues nada más Yo entrenaba bien duro Aquí en Mochis Pero bastante Muy duro Y este Eh ¿Cómo se dice? Provocaba la fatiga Hasta Más no poder Y eso me da mucho respaldo También en mi En mi resistencia Pero Por ejemplo Cuando me fui a Cuando peleaban En Filipinas O Japón Me iba 12 días antes Nada más Y pues ahí te vas Adecuando tú A las Al 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 tipo de clima De horario De comida De todo eso Entonces Pues es un Es un Paso que tienes que Cuidarlo mucho también Pero ¿Qué tanto tiempo Se te da para descansar Antes de la pelea? Porque dices ahorita Que en México Entrenabas muy duro Y que luego digas para allá Y te tratabas de adaptar Pero ¿Cómo es ese choque? Eh ¿Cómo a qué te refieres? Como los futbolistas Pues que entrenan entre semana Y antes del partido Descansan Ah no, no Lo que pasa es que nosotros Tenemos que trabajar Para hacer el peso Si el día El pesaje Que es un día Antes de la pelea Andas El pesaje Es a las 12 del día Vamos a suponer Y te levantas Tú a las 8 de la mañana Y traes 500 gramos Arriba todavía Y este Tienes que Tienes que irte a correr O arropado O con nules Meterte a sauna Que se yo Muchas cosas Entonces prácticamente Después del pesaje Ya Es descansar Pero pues Prácticamente es nada Sí Medio día Sí Pues Pone que un día completo Pues pero Pero ese día completo Pues te la pasas Pensando en la pelea Este que va a pasar Que va a pasar Si ya No, si pierdes O menos Eso es tú O sea Bueno, eso hacías Cuando peleas Sí, sí O sea Yo me relajaba Más que podía Pero pues Por más que quería Relajarme No me relajaba Como Por ejemplo Como anoche Que me viene a gusto Pues Entonces Es muy Es muy diferente De la carrera De un futbolista De un boxeador Y a de todos los boxeadores Y antes de la pelea ¿Cómo has vivido Antes de la pelea? ¿Tú no tenías Alguna especie de ritual O hacías algo No ritual No así como el ritual Pero algo que tú hicieras Antes de la pelea O hay mucha gente Que también pues Cree en Dios Y dice Oye No, yo creo Yo creo mucho en Dios Y en la Virgen Y este Soy católico Pues siempre Siempre lo que hacía Antes de una pelea Siempre me daba La bendición del Padre Y este Cuando no me la alcanzaba A dar Me hablaba por teléfono Y me la daba Desde allá Donde estaba Pues ritual así O sea Pues podría ser Haber sido mi ritual Hay muchos que Se baña al día La pelea Otro que no se baña No sé Sí, hay gente Que pisa con un pie Superstición Sí, sí Yo no soy No era supersticioso Lo único que se hacía Es que mi mamá Cuando debuté Me dio una bolsita Roja Y ahí me metió Un santito Y acumulé varios Porque la gente me regalaba Y lo metía en la bolsita Antes de cada pelea Me la abrochaba Por dentro del cinturón Y este Y siempre boxeé Con esa bolsita Ok Pero sentías Que te daba Que tenías tu gente detrás Sí, no Sentía Pues ya fue como una costumbre O sea No era como que Si no la llevaba Ay, voy a perder Me clava en eso Pero sí me sentía Me sentía muy bien Pues yo la verdad Me sentía protegido Pero al final de cuentas Uno tiene que O sea Cuentar En pocas palabras Y disculpe la expresión Pero si te haces Pendejo en el gimnasio Arriba y no pides ayuda Entonces tienes que Internar bien duro Y pues arriba Tienes que sacar Todo lo que entrenas Sí, también Muchos futbolistas Que vienen de Europa Vienen con una intensidad Diferente Y aquí se va acomodando Al momento de trabajar Y es lo que va Bajando el nivel Así es Se adapta uno A los acontecimientos Y al Al contexto A la manera De cómo entrenan Cómo juegan Se adapta uno Por ejemplo yo Cada que iba Pues siempre entrené En el gimnasio De nosotros Pero cuando tenía Que en los últimos días Adaptarme Irme a otro gimnasio Yo seguía Mi plan de entrenamiento Y no hacía Lo que otras personas Hacían Yo lo mío Nada más Y lo que me enseñaban A mis papás Y mis hermanos Y con eso ¿Cuánto tiempo Te come del día Ser boxeador? Pues ser boxeador Como si fuera Funcionado O sea 24-7 Pues porque Este Y lo De funcionar También recibes Fregada Con la raza Pero No Mira En la mañana Es levantarse temprano O sea Quiero se acostumbra A levantar A los boxeador Que se levantan A las 5 A la mañana O a las 6 Si pues Mike Tyson Se levantaba a las 4 Porque le gustaba Sentir que todo el mundo Estaba dormido Y él estaba así Si lo que pasa Es que también Él no podía correr A las 8 de la mañana Estaba todo el mundo Que no le iban a dejar correr Entonces Este Si Es mucho Lo que la gente Lo ha tosido Pues Pero Te levantas Temprano Y tienes que ir Concentrado Para correr Correr duro Este Y luego Vas corriendo Y vas pensando En el entrenamiento De mediodía O de la tarde De la noche O sea Que vas a entrenar A otro boxeador Y entrenar a mediodía Este También tienes que Termina de correr Tienes que descansar Tienes que entrenar duro Y descansar duro Tienes que saber comer Ahí no puedes comer duro Este Porque Sube mucho de peso Entonces Este Tienes que mantener Siempre Este Todo el día Estás pensando En que eres boxeador Uno puede pensar Que eres uno más Pero o sea Te consume Distintos lapsos En el día No es como el futbolista Que llega Seis horas seguidas Y a su casa No Pues en la mañana El boxeador Corre alrededor de una hora En la mañana La corrida Y el entrenamiento Es alrededor de Hora y media Dos horas Y ya es todo Pero tienes que descansar mucho Yo en una ocasión Entrenaba hasta Tres veces Al día En la mañana Corría Mediodía Entrenaba box Y en la mañana Media tarde Entrenaba Trabajo funcional Entonces Pues esa vez Llegué Rayadísimo Fue la comida Todo Todo Hubo Excelente preparación Pero pues Cada quien tiene su sistema Pues cada quien Tiene su libro Para entrenar Y de qué manera Te pregunto porque El Pío Herrera Le pregunto una vez Que si Qué tanto le afecta Al futbolista El hecho de que Solamente sabe hacer fútbol Y pues su vida Se le acaba Futbolísticamente Hablando Los 30 35 años Y sale Y no sabe Qué hacer de su vida Y muchos Caen en depresión O sea En ese sentido Los boxeadores También tienen El tiempo libre Para desarrollar Otra actividad Y poder tener Algo Un sustento Más allá De solo dedicarse Al box Sí En este caso Aquí como boxeadores Uno tiene que Ganas bien Tienes que invertir Porque siempre Bueno uno de repente Tiene la idea De que Ah gané Cierta cantidad De dinero Suficiente Como para Vivir tanto tiempo Y pues La verdad Lo gastas Lo malgastas Si pues el precio De precio De la forma También Sí Entonces Uno está peleando Peleas mucho El que dirán Pues imagínate Que llegue yo Y que no compre eso No tengo que comprar Muchas velocidades Para quedar bien Con otra gente Cuando realmente No tiene que ver Sí Pues entonces Pero uno Como digo Va aprendiendo Fregadazos en la vida Porque las cosas No es así En la vida Este Que tú pones Tu propia medida De éxito Así es Exactamente Y aparte La manera Como te va a ver La gente Tú Que la Que la Que la pones Ahí O sea Tú pones A prueba mucho Tus habilidades Mentales O tu Más bien Tu educación Tus principios Básicos De la vida Y pues Uno tiene que Dejarlo bien claros Y ahorita Tu objetivo Que es Ahorita que te estás Enocando En tu gimnasio Sí Este Tengo algunos Algunos proyectos Todavía Este De funcionarios Obviamente Con mi gimnasio Y este Quiero hacer otro Quiero expanderme Para La dinastía Cochul Sí Así es Entonces Hay muchos proyectos Pues Pero De repente Llegan proyectos Otros más interesantes Que te frenan Un proyecto Y tienes que seguir Con el que Va apareciendo Porque pues A lo mejor Es más lucrativo O es mejor Entonces Uno como figura Pues Si se le abre Un poco más El panorama Pues Porque tienes Este Prácticamente Una llave Para poder abrir Y tocar una puerta Y que te abra Muchas veces Uno si no eres nadie Pues Ni siquiera te dejan tocar La puerta Sí Igual aquí Hay mucha gente Que invito Y pues No se reporta Pues porque Pues no soy nadie De momento Pero Pero eso No tiene nada que ver Seas alguien No seas Conocer nadie Este Yo no tiene gusto Conocerte Y por eso No viene A tu programa No tiene mucho que ver También La empatía Que tengas O la simpatía Muy bien Que tengas Con cada gente Y pues También tienes Que tener tus valores Y tus principios morales Bien Bien claros Tener Tener claro Que pues tú También en un momento No fuiste nadie O sea Uno o dos Sí Pero igual Si yo lo hubiera hablado Cuando hubiera sido Cuando estaba campeón Pues probablemente No hubiera podido Contactarlo así De sencillo Tal vez no Porque iba a tener Muchos compromisos Y mucha gente O sea Ahora Me agarraste porque estoy De vacaciones Pero ya cuando me dijiste Estaba trabajando De funcionario Y se me hace Con mucho venir Pues ahora aquí Ya estoy cumpliendo Sí, sí Igual yo sé Que me los tengo que ganar Pues no es tampoco Que yo diga Ah, no vienen por esto Pero sí O sea El hacerme un nombre También es Cuesta, ¿no? Sí Y ganarte a las personas Invitadas Pues también Todo el mundo Tiene que pasar de abajo A nivel O sea No sea como que Ah, ya De un De un minuto Para acá Ya tienes Millón de seguidores Pues ya Ya eres alguien Pues no A uno le cuesta Más trabajo Que a otro Como dice el dicho Unos corretan la liebre Y otros sin correr La alcanza Cada quien tiene Diferentes Suertes Y ahorita Tus redes No te enfocas en eso O solo es contenido Sí, es uno Malo que me pega La gana Es tu red personal Por así decirlo No hago 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 Para No se dice No Así me sigue Y no ¿No te gustaría Aprovechar las redes Para promover Lo del deporte En Aume Ah, sí, claro También Sí, pero pues ahorita Como estoy Enfocado En mi gimnasio Y los otros proyectos Que tengo todavía No puedo Soltarlo Y tampoco Darle Este Prioridad Ni con las redes sociales Pues por eso Me aporto de eso Pues bueno Aquí lo vamos a dejar ¿Algo más que quieras comentar? Eh, no, pues nada más Te doy las gracias a ti Por invitarme Y pues No, gracias a ti La gente Que siempre haga Haga deporte La gente que siempre Está oxigenada Siempre La que tiene El deporte Es la medicina Más barata que existe Claro Y el sol También Así es En muchos lugares Que no tiene tanto sol Y la gente Tiene un índice alto De depresión Pero independientemente De todo Haciendo ejercicio Siempre te vas a mantener Saludable Vas a poder hacer Muchas cosas Con el ejercicio Cuando no está Este Oxigenado No vas a ocupar Ayuda de otros Suplementos Para estar más fuerte Estar más inteligente O sea He hecho muchos comentarios De eso De que De que me sirve Estar todo Verme fuerte Si me siento Todo el día cansado Y no puedo O sea La El estar Tener una vida saludable Es una sensación Más que una No Te vas a sentir Muy Pues Te vas a sentir Agrabal Te vas a sentir Limpio Te vas a sentir Este Ligerito Yo creo Ligero Eso sí Más guapo No te vas a poder hacer Pero Más ejercicio Para la cara Sí Pero sí Te va a tener Te va a dar Una vida muy sana Pues bueno Ahora Con la pandemia Mucha gente Lo golpeó muy duro La pandemia Todos ellos La verdad Este Yo lamento mucho Los casos Que se fueron ¿Verdad? Bueno Así es esto Dicen que los más fuertes Son los que más aguantan Todo Pero no sé Uno se hace fuerte O se hace Flow Entonces Yo los invito Para que hagan ejercicio Hagan ejercicio ¿Y dónde están Otra vez mencionando El spam de los gimnasios? Está El gimnasio Pues el mío El de Cham Está en la colonia Jiquilpan Por la calle 10 de mayo Guerrero Está también Este Pues el más grande El cochullino Está acá En la colonia Scali Por la calle Alfonso Cano A continuación De la Cano Y el otro está En No sé cómo se llama La colonia Pero está Está por toda la madera Antes de llegar La mañanita Para que va Ok Muy bien ¿Y dónde lo podemos seguir? Ah Mi Instagram Es El cochul Con K El cochul Por Instagram En las redes Perdón En Face Estoy como Fernando Cochul Montiel O Cochul Fer Montiel Y en Instagram Como el cochul También Bueno No perdón En Twitter En Twitter también está Ah es cierto Ahí vi la polémica Que tenía con el Con el traveso Y poquito Pues bueno Este fue el podcast Que ya existe O no O no O no Nos vemos la siguiente semana Y denle like Y píquenle todos los botones Ya saben Bye Bye No acordás que tiene que ser Bueno Bueno Si no es para Pero no No acordás Pero no No acordás Que palabra era Si Si Se